I already know my sister Tras una acalorada discusión la comentarista dejó el set del programa de Telemundo Carolina, La Velenosa, Sandoval en, suelta la sopa. Foto, Telemundo Carolina, La Velenosa, Sandoval es una de las comentaristas del espectáculo más polémicas de la televisión. Sus intervenciones en suelta la sopa, siempre dan de qué hablar y esta semana protagonizó un momento que ya se ha vuelto viral. Durante el programa de Telemundo el panel de especialistas de entretenimiento se vivió un momento tenso que llevó a la venezolana a abandonar el set. El grupo discutía sobre el hijo no reconocido de Eduardo Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, y fue el comentario de Luis Alfonso Borrego que molestó a sus compañeras Verónica Bastos y Sandoval. A opinión de estas últimas, la crítica de Lucho fue machista e hizo que detonara la bomba. ¡Ay Dios mío, a mí me va a dar algo! Se escuchó a Sandoval decir. Bastos y Borrego debatieron el tema en una discusión acalorada que culminó cuando, La Velenosa, mejor decidió abandonar el set del programa para no seguir escuchando las barbaridades de su compañero. No estuvo bien Lucho, nos merecemos una disculpa a todas las mujeres de aquí, te voy a dar este segmento para que la des porque me siento mal con lo que acabas de decir, te lo juro, dijo Sandoval mientras se salía del programa en vivo. Tras la vuelta de la pausa comercial, Sandoval retornó al set más calmada. Punto. Voy a entrar porque el público no se merece esta falta de respeto y ustedes tampoco, expresó. ¡Sandoval!